El viernes 15 de octubre, vuelve el gran día McDonald's. Y esta vez, contamos con un refuerzo de primera. Porque todo lo generado con la venta de Big Macs, será donado para ayudar a las familias de la casa Ronald McDonald's y a los jóvenes del Liceo Impulso. Gracias, Capitán. Y acordate que también podés pedir por Automac. Fácil, seguro y sin contacto. O por Mac Delivery, sin costo de entrega. Este viernes 15 de octubre, pedí Big Mac y ayudá. ¡Gracias!